Consejo Municipal, Municipalidad de Pérez Celedón extiende un reconocimiento a la Escuela de Fútbol de Platanares por ser campeones nacionales de la 5ª División de Linafa y por su gran esfuerzo y ejemplo a nivel cantonal tanto a los jóvenes, junta directiva, padres de familia, cuerpo técnico y patrocinadores que juntos consiguieron tan importante campeonato les pido a todos que les brindamos un fuerte aplauso como reconocimiento a este grupo junto a sus padres, entrenadores y patrocinadores Se logró de ir a montar y traernos ese logro para el cantón entonces esto es para todos ustedes y queremos quiero agradecer también a los padres de familia y a todas las personas de la zona de Platanares, de Pejiballe, de la Amistad y a todos los patrocinadores que nos brindaron su ayuda y que nunca nos abandonaron a esas personas también que estaban desde Estados Unidos, aún así desde allá nos mandaron su apoyo, creo que hasta en Canadá nos brindaron apoyo y nunca nos dejaron solos entonces de parte de todo el equipo, de los padres de familia, del cuerpo técnico y de todos queremos agradecerles este espacio y este reconocimiento que nos han brindado y de parte de todos los jugadores quiero decir de verdad muchas gracias por esto es una experiencia bonita, ha sido una experiencia hermosa para todos de esta manera el consejo municipal de Pérez Celedón dio un reconocimiento a los jugadores de la escuela de fútbol de Platanares por ser campeones de quinta división del INAFA la moción fue presentada en febrero anterior por el regidor José Luis Orozco y tuvo el apoyo de todo el consejo llegar y campeonizar en las condiciones que campeonizaron en la fortuna de San Carlos cuando al minuto 80 perdían 2 a 0 pero esa gente, estos muchachos y estos padres de familia, entrenadores y patrocinadores creyeron y es que ese es el mensaje que hay que lanzar que si se pueden hacer las cosas que es cuestión de luchar, que es de disciplina yo sé el trabajo que tienen que haber realizado los padres para poder tener a estos muchachos ahí y pagar y es que es caro desplazar un equipo comprar imprementos, pagar arbitrajes, pagar autobuses yo sé lo que eso cuesta a mí me correspondió en algún momento con la filial de la liga acá en Pérez y sé que es muy caro no llegamos tan lejos porque ese equipo es muy bueno y es mejor los jugadores se mostraron muy complacidos tras el homenaje